Me entiendo perfectamente que necesites ese aumento y tú lo mereces, Omar, pero hay gente con más antigüedad en la empresa y también lo necesita. Sí, Manuel, pero nadie se anima a exigir ese aumento. Omar, hijo, qué gusto verte. Vete por acá. Pues sí, sí, Omar. Adiós, adiós, no tengo tiempo. Seguramente lleva prisa, don. No, no es eso. Lo que pasa es que va con alguien del trabajo y lo avergüenzo. Le da vergüenza ser hijo de este miserable organillero, Omar. Perfectamente escuché que te dijo hijo. Te digo que está loco el viejo ese. Se le metió la idea en la cabeza desde el otro día que me vio que somos parientes o no sé qué. Vámonos, vámonos, Manuel. Omar, tranquilízate. Lo único que vas a ganar es que el jefe te agarre tirria. A ver, Manuel, escúchame. Lo que pasa es que todos ustedes son unos cobardes. Si quieres un aumento de sueldo, pues hay que pedirlo. Ya pasa. Quiero que lo hagas. Quiero que lo hagas inmediatamente. Mira, mañana, te juro que mañana voy a pedir el aumento. Yo no me voy a quedar en la mediocridad como otros. ¿Cómo le va, Leobardo? Lo veo le caído. Vi lo que pasó con su hijo. Desde ahí, desde mi puesto de flores, me entero de todo lo que pasa en el parque. Pues ya ve cómo son las cosas. Nos fuimos alejando y ahora con trabajos me deja ver a mi nieto. Seguro no quiere que conviva con este pobre organillero. Perdóneme que se lo diga, pero el problema no es que usted sea un pobre organillero. Usted sabe de dónde viene tanto resentimiento. Lo que usted debería de hacer es decirle la verdad. No, 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 no. Para nada. Esa historia está cerrada, Guillermina. No pienso abrir esas viejas heridas, por favor. Además, ya Omar ni se acuerda de su madre. Pero, Leobardo, usted tiene que estar... No, no, no. Este asunto ya está cerrado. Y mejor me voy. Ahora sí estoy muy cansado. Se va a enfermar de andarse guardando tantas cosas. Ya estoy enfermo, Guillermina. Así que, ¿ya qué? Pues, si no paga, lo vamos a embargar. ¿Se da cuenta de eso? Omar, ahí está tu... Eso debió pensarlo antes de endeudarse. ¿Por qué compra cosas que no puede pagar? Si no paga, es como si estuviera robando. ¿Qué? ¿Es usted un ladrón? Colgaron. Pero te aseguro que el tipo ese no duerme hoy tranquilo, ¿eh? ¿Qué, Isabel? Estoy haciendo mi trabajo. No he dicho nada. Aunque creo que deberías de dejar el trabajo en la oficina. Ahí está tu papá. Le trajo un regalo a Tomás. Papá, papá. ¿Qué es lo que me trajo el abuelo? A ver... Tomás, ¿qué es esta porquería? Solo eso me faltaba que me salieras... ...un músico como el muerto de hambre de tu abuelo. Omar, por favor, ¿qué cosas dices? No te preocupes, Isabel. Está bien. Si eso es lo que piensas... Te pasas, Omar. A ver, dame la armónica. Ven, Tomás. Vamos a ver si ya está listo el pastel. ¿Qué quieres que te diga, papá? No quiero que le metas ideas tontas en la cabeza a Tomás. ¿Ideas tontas? No vaya a ser que le vaya gustando la música y termine de organillero muerto de hambre como tu padre, ¿verdad? Papá, eso de muerto de hambre fue un decir. No, no fue un decir, Omar. Eso es lo que en realidad piensas tú de mí. Te avergüenza que yo me gane la vida de esta manera, ¿no? Papá, no hagas un drama, ¿quieres? Lo único que quiero es que Tomás sea, no sé, una gente de bien. Así que tú piensas que yo no soy gente de bien. Por eso es que ni siquiera me quisiste saludar en el parque el otro día, ¿verdad? Pues quieres que te diga la verdad, papá. Sí. Sí, sí, me da vergüenza. ¿Por qué nunca tuviste un trabajo de verdad? Omar, por el amor de Dios. Yo trabajo honradamente, hijo. Trabajo de sol a sol. ¿Qué hay de malo en eso, dime? Ay, por favor, papá. ¿Qué no te das cuenta que a nadie le interesa escuchar tu organillo ese antiguo que andas cargando? Mira, todo el mundo trae uno de estos, ¿eh? Se llaman celulares, por si no sabías. Te pones unos audífonos, le das clic y puedes escuchar la mejor música del mundo. La mejor, ¿eh? ¿Quién va a querer escuchar el ruido que sale del aparato ese que andas cargando, como el pípila? Está bien, Omar. Ya entendí lo que piensas de mí. Lo que piensas de mi trabajo, hijo, ¿sí? Lo que piensas en realidad de tu padre. Papá, espera. Pues creo que deberías de disculparte con tu papá. Solo eso me faltaba, Isabel. Para empezar, él se aparece por aquí sin que nadie lo haya invitado. ¿Cómo dices eso? Es tu papá y hoy era el cumpleaños de su nieto. Pues sí, pero a mí no me parece en lo absoluto que quiera ser de Tomás un músico callejero como él. Todo lo que hizo fue regalarle una armónica. Mira, no me interesa hablar de eso, Isabel. Y sabes que ya me quiero dormir. Mañana tengo mucho trabajo, de verdad. Omar, cuéntame. Nunca me has dicho por qué le tienes tanto rencor. Isabel, tú sabes que mi mamá se fue cuando yo tenía ocho años. Ocho años, Isabel. Sí, claro que lo sé. Debe de haber sido muy doloroso. Mira, ella se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos y nunca volvió. Y toda la culpa la tuvo mi papá. Él nunca le pudo dar una vida decente. Estoy segura de que hizo lo que pudo. No, no hizo lo que pudo, Isabel. Allí está la cosa. Mi papá nunca fue capaz de dejar ese puerco organillo y darle una vida decente con un buen trabajo. Un trabajo de verdad. prefirió seguir mendigando por las calles hasta que ya se hartó y, bueno, se fue a buscar una vida mejor a Estados Unidos. Tal vez si ella te abandonó. No, 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 no. Ella no me abandonó. Al que abandonó fue ese viejo egoísta y zángano. Bueno, para nada, Isabel. ¿Nunca has pensado que a lo mejor tu mamá... No, mi, mira. No te voy a permitir que hables mal de mi mamá. Ni tú ni nadie, ¿me escuchas? Y mira, la verdad, tengo mucho sueño, tengo mucho trabajo y no quiero discutir. ¿Omá? Corre. Ven, mi amor. Te quiero mucho. Guárdale. ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien. Solo quiero dormir, Isabel. Un aumento. ¿Qué de verdad? ¿No sabes cómo están las cosas? Bueno, sé que ya llevo mucho tiempo aquí, señor, y que siempre he hecho bien mi trabajo. Mira, ahorita el despacho está pasando por un mal momento y ni remotamente podemos pensar en un aumento de sueldo. Señor, estoy en este despacho de hace casi cinco años. Bueno, pues, no sabes que en los últimos meses hemos perdido varias cuentas importantes. Clientes que eran los que nos daban de comer. Y, bueno, lo más probable es que se tenga que recortar personal. Así que, por favor, dejémonos de aumentos. Bueno, entonces, eh, va a haber un recorte. Pero supongo que los que llevamos más tiempo aquí podemos estar tranquilos, ¿cierto? Bueno, yo no te puedo prometer nada. Señor, soy de los empleados con mejores resultados. Esta empresa me debe mucho. Esta empresa no te debe nada. Eso que te quede muy claro. Y, por favor, vete a trabajar. Y cuando haya yo tomado una decisión, ya se te avisará. Pues, ¿sabe qué, señor? Piénselo muy bien, porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué, me estás amenazando? No, 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 señor. Perdón, yo... Lo que pasa es que tengo muchas obligaciones. Por favor, tengo muchas cosas que hacer. Pues, sí, sí, disculpe. Creo que me alteré un poco. Pero no le quito más su tiempo y compromiso. ¿Sí, bueno? Sí, sí, señor. Ya estoy aquí, vengo llegando. Está bien, voy para allá. Me buscan que vaya a la oficina del jefe. Lo siento, yo no puedo hacer nada. Señor, si es porque ayer me puse un poco alterado, le ofrezco una disculpa. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Son políticas de la empresa. Mira, aquí está el cheque de liquidación. Solo tienes que firmar la renuncia. Señor, discúlpeme, pero esto no es una liquidación. Esto es una limosna. A ver, aquí trabajabas sin contrato. Así que date de santos que te estamos ofreciendo esa cantidad. Bien no podríamos darte nada, ¿eh? ¿Y qué esperan? ¿Que quede agradecido? Señor, trabajé años aquí de sol a sol. ¿Y ahora me ofrecen esta miseria? Bueno, pues yo que tú tomaba esa miseria. Es mejor que nada. ¿Ustedes creen que yo no tengo dignidad, verdad? Señor, esto es como si me dieran una patada en el trasero. Son ustedes unos miserables. Ahorita muy digno, ¿verdad? Pero vas a ver, luego te va a hacer falta. Pues, ¿sabe qué? Váyanse al diablo. Tomás, ¿qué haces? Oye, bájate de la sala. Nos acaban de traer esta sala y ya la estás destruyendo. Vete a hacer tu tarea, ándale. Eso es lo que tienes que hacer. Este niño me va a sacar de más verdes. Hola, amor. ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Y esta sala? No me digas que ya la trajeron. ¿Cómo ves? A mí me encanta cómo se ve. Pues, mira, a mí ya se me había olvidado que la habíamos comprado y a crédito. ¿Qué tienes? Me corrieron. Después de todos estos años me dieron una patada en el trasero. No te preocupes, ya saldrá algo mejor. ¿Y esta maldita sala con qué la vamos a pagar, Isabel? Ya veremos, Omar. Ya veremos. ¿Y de dónde va a salir para la tele, la lavadora, el refrigerador, todo lo que compramos y a crédito? No te angusties. Vas a ver que Santa Cecilia no nos va a abandonar. Ya, Isabel, ya nos abandonó. Si es que alguna vez vio por nosotros, hace mucho tiempo que nos abandonó. No digas eso, Omar. Mira, hay que empezar por devolver esta sala. La verdad es que no la necesitamos. Mira, no vamos a devolver nada. Yo no soy ningún fracasado. Nadie está diciendo que eres un fracasado. Mira, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar el periódico y vas a ver cómo voy a conseguir un mejor trabajo que el que tenía. Omar, espera. Luego, luego, luego. Come algo, descansa un poco. Luego, Isabel. ¡Qué gusto verte! Salí temprano de la oficina y fui a tomar algo de aire. Hijo, conmigo no tienes que fingir nada. Ya sé que hace un par de meses no tienes trabajo. Te lo dijo Isabel, ¿verdad? Bueno, ¿y eso qué importa? Mira, yo sé que tú y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero sigo siendo tu padre y tal vez te pueda ayudar. Pues no, papá. Fíjate que esa familia de la que hablas se destruyó hace mucho. Cuando yo era un niño, mi mamá se tuvo que ir. Pero yo no voy a ser un muerto de hambre. Tú y yo somos muy diferentes, afortunadamente, y voy a salir adelante a como dé lugar. Pero no te vayas, Omar. ¡Hijo! Isabel, ¿cómo pudiste decirle a mi papá que estoy desempleado? No se puede tapar el sol con un dedo. Debemos la renta de varios meses, todo el día nos hablan los cobradores y apenas si tenemos para comer. Bueno, pues de cualquier forma. No tienes por qué soltarlo, es humillante que la gente se entere. No tiene nada de humillante. Además, tu papá nos dijo que tal vez nos puede ayudar. Isabel, ¿cómo nos va a ayudar si no tiene ni en qué caerse muerto? Toda su vida no ha sido más que un miserable organillero. No entiendo por qué tienes ese rencor hacia él. ¿Está Omar? Sí, pasa. Omar, es don Leogardo. Estamos en el parque como siempre y de pronto se desguanzó hoy que se desmaya. ¿Pero y dónde está? ¿Lo llevaron al hospital? No, eso queríamos. Pero luego despertó y ni de chiste quiso que lo lleváramos. Bueno, ¿y dónde está o qué? En su casa. Se quedó doña Guille con él, cuidándolo. Pues vamos para allá. Sí, nada más que ni quería que les avisara. Recojo a Tomás y los alcanzo. Está bien. A ver, papá. Cuéntame. ¿Cómo fue que te sentiste mal? Pues eso no importa ya, hijo de... ¿Cómo no va a ser importante? Pues mira, la verdad es que sí me dio un poco de miedo. ¿Y sabes por qué? ¿Qué pensaba? Que no podía morirme sin arreglar las cosas contigo, Omar. A ver, papá, ¿de qué estás hablando? No tenemos nada de qué hablar. Bueno, creo que deberíamos hablar de tu mamá. No, no, a ver, no, papá, por favor, de verdad, no quiero hablar de esas cosas. Pero es que necesitamos hablarlo, por favor. Siento que ella es como un fantasma que se interpone entre nosotros siempre. Papá, de verdad, no me interesa hablar de eso, vamos a acabar mal. Está bien, Dios mío. Lo tenemos que hablar después. A ver, ahora lo primero que tienes que hacer es descansar, porque obviamente no pensarás en ir a trabajar mañana, ¿verdad? Siéntate. De hecho, estaba pensando que en estos momentos que estás sin trabajo, escúchame, ¿por qué no vas tú a tocar el organillo? Puedes sacar algo de dinero, hijo, que te hace mucha falta en este momento. Seguro te encantaría, ¿no? Es lo que siempre has querido, que acabe como tú tocando en los parques, ¿verdad? Pero es solo temporalmente, hijo. Pues fíjate que no, papá. Primero muerto que acabar como organillero de cuarta. Esto que te quede bien claro. Yo no sé ni por qué vine. Mira, aquí es Volumintón. Estamos a cinco horas de Chicago. ¿Cómo ves? Pues no suena mal. Vamos, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos quedamos penando? Si así ya la podemos armar. Pues mira, yo la verdad no creo que pueda dejar sola a Isabel y a mi hijo Tomás. Mira, Omar, a veces hay que hacer ciertos sacrificios para que salgan las cosas, ¿no? Pues sí, claro. ¿Sabes qué? Déjame echarle una pensadita y luego platicamos, ¿no? ¿Qué pasó, mi hijo? Oye, ¿y la sala? Se la llevaron. ¿Cómo que se la llevaron? Sí, unos señores se la llevaron para que no se sucien y se maltrate. No es posible. Eso me dijo mi mamá, pero se puso triste cuando se la llevaron. No te preocupes, mi hijo. Vas a ver que después la van a traer. ¿Sí? ¿Dónde está tu mamá? En su cuarto. Cuéntate, veo. Solo te pido que nos ayudes a encontrar el camino, Santa Cecilia. A Omar a veces lo siento como acorralado. No dejes que se amargue por la falta de oportunidades ni que se consuma en ese resentimiento que lo está convirtiendo en otra persona. Yo no he perdido la fe. Sé que pronto nos vas a ayudar, Santa Cecilia. Sé que por algo suceden las cosas y que al final de tanto penar vamos a encontrar la felicidad. Isabel, ¿cómo puedes seguir teniendo tanta fe? Cada vez nos va peor. Nos acaban de embargar. Es en los momentos más difíciles cuando más podemos refugiarnos en la fe. Mira, Isabel, con pura fe no vamos a pagar lo que debemos. Tal vez si tú te acercaras otra vez a Santa Cecilia las cosas cambiarían. Pues más valdría que fuéramos realistas, ¿no? Pues sí, ya que hablas de realidad los cobradores no dejan de llamar para que paguemos las tarjetas de crédito. Pues diles que vamos a pagar. Que nos aguanten otro poco. Es imposible hablar con ellos. De vieja ladrona no me bajan. ¿Tú sabes cómo es eso, no? Pues sí, 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 lo sé. Ahora estamos del otro lado. Tal vez con esto aprendamos a no juzgar a la gente a la ligera. Ya encontraré la forma de pagarles. No sé, amor. Y estoy contigo en las buenas y en las malas. Mira, Isabel, no necesito el apoyo de nadie, ¿ok? Yo estoy viendo la forma de salir de esto y lo voy a lograr. ¿De qué hablas? Eso sí no te va a gustar nada. Papá, papá. Los señores me dieron esto. ¿No, señores? Sí, dicen que salgas a hablar con ellos. ¿Qué es? Nos van a desalojar. Es la orden judicial de desalojo. A ver, les ayudo. A ver, papá, ya te dije que yo puedo solo. Bueno, como quieras. Isabel, preciosa, tú sabes que la casa es muy chiquita, pero ya veremos cómo nos arreglamos, ¿eh? Bueno, eso ya lo vemos después. Yo me tengo que ir porque tengo una entrevista de trabajo. ¿De verdad? ¿De dónde? No me crees, ¿verdad? Aunque no lo creas, estoy buscando un trabajo y serio. Mamá, no seas grosero. Claro que te creo. Nada más preguntado a hijo. Bueno, nos vemos. Luego vengo a ayudarte para acomodarnos. Está bien, amor. Que te vaya bien. Suerte. ¡Ey! La verdad, siento que hay algo que no funciona entre ustedes dos y eso me preocupa. Pues claro. Así son muchas veces las relaciones entre padre e hijo. No, don Leobardo. Yo creo que entre ustedes hay algo más que algo mal y no sé qué es. Pues claro, hija. ¿Qué va a ser? Que le da vergüenza que yo sea un organillero. Hasta me he hecho la culpa de que no pudo acabar con la carrera porque yo no era rico. Bueno, si no siguió fue porque nos tuvimos que casar, porque vino Tomás y hubo que asumir muchas responsabilidades. ¿Cómo le puede echar la culpa a usted de eso? Bueno, pero es que también, mira, lo más importante está ese asunto terrible de su madre. ¿Y cómo fue lo de su mamá? Omar nunca me ha querido hablar de eso. Solo sé que ella vive en Estados Unidos y que no la ve desde niño. Pero sé que fue algo muy doloroso. La verdad es que su mamá... Ay, nunca he sabido cómo manejar este asunto. Creo que he cometido muchísimas estupideces. Isabel. ¿De qué habla? ¿Qué pasó con ella? Yo siempre le dije a Omar que su madre se había ido a los Estados Unidos. Pero la realidad es que se fue con otro hombre. ¿Con otro hombre? Sí. Me abandonó. Nos abandonó. ¿Puedes creerlo? Nunca supe cómo fue capaz de dejar a Omar. Era solo un niño y la adoraba. Pero mira, se fue sin más. No hizo ningún intento por llevárselo ni por acercarse ni por despedirse de él siquiera. ¿Eso lo sabe Omar? No. Nunca se lo pude decir. Le inventé el cuento de que se había ido a trabajar a Estados Unidos. Me faltó valor para decirle la verdad. Pero después, su mamá murió en un accidente. Pero debió decírselo en algún momento. Era muy pequeño, Isabel. y yo no encontraba la forma de hablar de eso. ¿Cómo le dices a un niño pequeño, a un bebé, que su mundo está derrumbado, que lo que más ama en el mundo ha desaparecido para siempre? ¿Después cuando creció? Bueno, pues pensé en decírselo cuando fuera mayor. Pero él siempre tuvo la fantasía de que su madre iba a regresar. y ahora es imposible. Siento que nunca me lo perdonaría. Discúlpeme, pero yo creo que tendría que hablar y aclarar las cosas. De ninguna manera. Isabel, prométeme, prométeme que no vas a decirle ni media palabra de esto nunca, por favor. Bueno, pues aquí estamos de regreso a la pobreza. Como dicen, el que nace para maceta del corredor no pasa. Omar, nunca me has contado qué pasó con tu mamá. ¿Cómo está eso de que se fue a Estados Unidos? Isabel, sabes que no me gusta hablar de eso. ¿Qué edad tenías tú cuando eso pasó? Ya te había dicho, era muy chico, tenía ocho años y no sé, supongo que se fue para no seguir viviendo en esta miseria. Oye, ¿y no se te hace raro que no hayas vuelto a saber de ella? Mira, Isabel, de verdad prefiero no hablar de eso. Y bueno, por cierto, no se me hace mal la idea de irse a vivir al otro lado, ¿eh? ¿Por qué lo dices? No, por nada. No, ¿cómo por nada? Bueno, verás, un compañero de la oficina que también corrieron se va a ir a Estados Unidos y tal vez no sería mala idea, no sé, que igual y yo también probara, ¿no? ¿Estás loco? ¿Irte a Estados Unidos y dejarnos aquí? Bueno, Isabel, es solo una idea. No, ni pienses en eso, prefiero morirme de hambre antes que separarme de ti. Isabel, ¿qué pasaría si fuera solo por un tiempo? ¿Y Tomás? ¿Quieres que él viva lo mismo que tú viviste? ¿Lo mismo que dices que hizo tu mamá? No, 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 a ver, a mi mamá no la metas en esto, de verdad. No, perdóname, pero es que tu mamá... ¿Mi mamá qué? No, nada, no sé lo que digo. ¿Y si te ocurra pensar en eso de irte a Estados Unidos? ¿Yo no podría vivir sin ti? Está bien, está bien, solo era pues una idea, es que las cosas están tan difíciles aquí y... Pero aquí me tienes a mí y a tu hijo y créeme que no me importa por lo que tengamos que pasar, pero hay que seguir juntos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, está bien. mil quinientos dólares, Manuel, esos son como veinte mil pesos, ¿no era otra forma de pasar la frontera? Sí la hay, con visa, y además tienes que tener propiedades o cuentas francarias, ¿tú reúnes alguno de los requisitos? Sí, claro, ¿eso es broma o qué? Obvio que no, Manuel. Bueno, entonces la única opción es un pollero y eso cuesta mil quinientos dólares, Omar. Pues voy a ver qué hago para conseguirlos. Esas son palabras de aliento, bien. ¿Puedo pasar? Claro. ¿Cómo te sientes? Pues para estarme muriendo me siento muy bien. Papá, mañana tenemos que ir al hospital. No, no, no. Ya te dije que yo me voy a morir en mi casa, hijo. Papá, esto no es broma, el doctor dijo que estabas mal. Mira, Omar, no quiero discutir. Tú y yo siempre terminamos discutiendo y pa' qué eso, no está bien. Está bien. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Mira, hijo, yo ya viví lo que tenía que vivir. pues no digas tonterías, papá. No, no, déjame, déjame terminar. No voy a ir a un hospital a que los doctores se queden con el poco dinero que tengo, hijo. la verdad, prefiero dártelo a ti. Toma, no es mucho, pero en esta situación de algo te va a servir. No, no, papá, ¿cómo crees? No. Ándale, tómalos, son 20 mil pesos. Toma, tómalos. ¿Son 20 mil pesos? Sí, y tampoco te imagines que es una fortuna, ¿eh? Cuídalos. Anda. ¿Te levantaste, papá? Con algo de trabajo, pero aquí me tienes, hijo. Me da gusto. ¿No desayunas? No, no, papá, ¿sabes qué? Me tengo que ir y de verdad, papá. Gracias por todo. Oye, hijo, yo sé que no me aceptas consejos, pero déjame decirte algo muy breve. ¿Qué cosa, papá? Yo sé que estás pasando por un momento muy difícil, pero no te preocupes, el dinero va y viene. En realidad, no es importante, pero piensa, tú tienes un tesoro inmenso que son tu mujer y tu hijo. Apóyate en el amor que hay entre ustedes y verás, vas a salir adelante. Y bueno, es todo lo que quería decirte. Ahora, vete a conquistar el mundo. Gracias, papá. Ándale. Tomás, ven. ¿Qué te pasa? Tú nunca lloras. No, no estoy llorando, Tomás. Es que me arreglos, ¿sí? Mira, quiero decirte algo. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo, hijo. Te quiero encontrar algo. ¿Qué es? Por favor, mira a tu mamá que me perdone. Mira que me perdone, hijo, ¿sí? ¿Sí? Te veo pronto. Omar, qué gusto verte. ¿Cómo está tu papá? Pues ahí más o menos. No me digas. Ay, aquí en el parque se le extraña el sonido del organillo. Tú deberías de tocarlo en lo que él se recupera. Yo odio ese instrumento. Pero si tu familia siempre ha vivido de él. Por eso estamos como estamos, en la miseria. Mi papá debió haber botado sin coche y en instrumentos desde hace mucho tiempo, pero le faltó algo de ambición. ¿Ya ve? Hasta mi mamá prefirió abandonarlo. No, no, no. Omar, deberías de saber que así no pasaron las cosas, ¿eh? ¿De qué habla? Bueno, es que alguien tiene que decírtelo. Tu mamá nunca se fue a los Estados Unidos. Ella se fue con otro hombre. Y también le abandonó a ti. No, eso no puede ser. Tu papá nunca encontró la forma de decírtelo. Un tiempo después ella murió en un accidente. Eras un niño y Leobardo prefirió inventar todo este cuento de lo de Estados Unidos. no, eso no es posible. ¿Qué pasó, Omar? ¿Por qué esa cara? No, por nada. Piensa que vamos a cambiar nuestras vidas, Omar. Ya, hora de dormir. ¿Quieres esperar a mi papá? Ahorita ya duérmete, yo te doy las buenas noches por él. No. Ay, me dijo que lo perdonaras. ¿Te dijo qué? Que lo perdonaras, así me dijo. Bueno, ya duérmete. ¿Qué haces despierta? Esperándote. Estaba asustada de que no llegabas. Ay, Isabel. Perdóname, en serio, perdóname. Entiendo de qué tengo que perdonarte. estaba a punto de irme, estaba a punto de dejarte. ¿De qué hablas? Me iba a ir a Estados Unidos y los iba a abandonar como un cobarde, Isabel. ¿Sin decir nada? ¿Nos ibas a dejar sin decir nada? Isabel, perdóname, es que estoy tan desesperado. Creo que Santa Cecilia me mostró que lo más importante eres tú y Tomasito, lo más importante en la vida. Yo te lo dije, Omar. El dinero es lo de menos. vamos a salir de esto juntos, solo debemos de tener fe. Te amo, Isabel. Gracias. Gracias por estar junto a mí que no soy más que un fracasado. No eres un fracasado, Omar. Para mí nunca lo serás. Estamos pasando por un mal momento, eso es todo. serás que ahora que te has acercado a Santa Cecilia las cosas van a cambiar. Santa Cecilia, te agradezco todo por lo que me has hecho pasar. Ahora sé que estaba siendo injusto con toda esa gente a la que acosaba y maltrataba. También me has enseñado el valor de la humildad y ahora estoy convencido de que todos los trabajos son dignos, siempre y cuando los hagas con amor y convicción. Y sobre todo, sé que he sido muy injusto con mi papá. No, solo espero que le des más vida para que pueda yo recompensarle con todo el amor que le he regateado en estos años. ¿Qué es eso? ¿Y ahora tú? ¿Qué mosca te picó? Pues ya me decidí, papá. Voy a salir a tocar el organillo y bueno, estaba practicando un poco. Después de tantos años que no lo toco, desde que casi era un niño. No sabes qué gusto me da, Omar. Pues bueno, no sé, he pensado que tal vez me pueda ayudar con esto a acabar la carrera de arquitectura. Bueno, deja un momento ese organillo. ¿Y eso por qué, papá? Porque te quiero dar un abrazo, hijo. Yo también, papá. Ven acá. Ay, muchacho. Hijo, hay algo que te quiero decir sobre tu mamá. Ya lo sé todo, papá, de verdad. entiendo todo lo que pasó. Perdóname por haberte mentido tanto tiempo, pero te juro... Mira, papá, papá. No hay nada que perdonar. Ven acá. Ay, muchacho.